¿Me trajiste con engaños? No le eches la culpa a Mike. Yo casi le obligué a esto. Con usted no estoy hablando, señor. Fer. Yo mejor me voy. No, por favor, dame un minuto. No le voy a dar ni un segundo. Fernanda, por favor, no te comportes así. ¿Y cómo quieres que esté Mike? ¿Feliz de la vida al ver cómo este señor ha tirado su vida a un tacho de basura? ¿Sin dinero, sin ambición? ¿Con una mujercita que no le llegan ni a los talones? ¿Y vendiendo comida de la selva en un puesto de mercado? No seas injusta. No soy injusta, Mike. Soy realista. Fernanda. ¿Tú sabes por qué te cité en ese restaurante? ¿Seguro porque el señor no tiene dinero para ir a comer en un lugar más elegante? No, Fernanda. Este es mi restaurante. ¿Tu restaurante? Sí. Recién estamos empezando, pero tengo proyectado para el próximo año poner tres más. Y de todas maneras vamos a estar en mistura. Y te prometo que la cola más grande va a ser la de Ayla Gladys. ¿Ayla Gladys? Sí, es el nombre comercial. Pero poco a poco nos vamos a ir posicionando como el verdadero sabor de nuestra Amazonía. Nada de platos gourmets porque además acá se sirve bien taipá. Y supongo que su señora es la que cocina. Sí, bueno, ella es la que cocina. Aunque ahora está solo supervisando porque hemos contratado a dos muchachos muy talentosos. ¿Y dónde está ella? Si se puede saber. ¡Santo! ¡Eso lo ha rendido en la cocina! ¿Y? ¿Ya se mistaró? No, no nos hemos amistado. Pero en eso estamos. En eso no estamos. Eh, ¿y qué le sirvo por mientras? Bueno, yo no conozco mucho la comida de la selva. ¿Qué nos recomiendas? Uy, bueno, todo me sale muy rico a ti. Pero te puedo servir un poquito de todo. Bien rico, un piqueíto, ¿ah? Y una jarra de aguajina. Ya, ¿y tú, ñañita, quieres algo especial? Me parece bien que hayas salido del mercado. Pero la verdad, esto no es mucho mejor que ese lugar. Mike, ¿me llevas o me doy un taxi? Te llevo. Disculpen. Tu hijita todavía no me acepta, ¿dí? Ay, te supongo que solo salen zapas y culebras. Un carácter muy especial tiene. Yo nunca me pude llevar bien con Fernanda. ¿Sabes por qué? Porque es igualita a mí. Fernanda, no me parece. A mí no me parece lo que me hiciste, Mike. Tu papá fue a buscarme la oficina. ¿Papá? Yo no tengo papá, te equivocas. Bueno, tu papá fue a buscarme la oficina. Y hablamos mucho, Fernanda. Él no sabe cómo hacer para acercarse a ti. Claro que no sabe. Porque prefiere estar de niñero de Jaimito González. Mira, yo no sé si debería decirte esto, pero... Tu papá me lloró, Fernanda. ¿Te lloró? ¿Alguien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.